Al escuchar este sonido, las viejas generaciones recordarán al México de la época de oro, el México de María Félix, de Pedro Infante y de Javier Solís. Pero la historia es diferente para Manolo y para unos pocos que actualmente quedan de aquello que alguna vez fue novedad. Soy originario del estado de Veracruz, pero llevo 10 añitos laborando en el oficio que es organillero y nosotros salimos de la Ciudad de México, de ahí venimos todos. Y aunque cada vez son menos quienes integran la Unión Mexicana de Organilleros, al oficio no solo lo está exterminando el olvido y la falta de interés, sino que además se ha sumado ahora la pandemia de COVID-19. Dejé de laborar dos meses, después tú sabes, tienes que sobrevivir, tienes hijos en la escuela, tengo una hija en la escuela, pero pues no aguanté, entonces tuve que salir. Y así ha cargado diariamente Manolo con su organillo que pesa cerca de 40 kilos, recorriendo junto a su esposa más de 750 kilómetros desde Ciudad de México hasta llegar a Tepic para probar suerte en su economía. Pero como dice, también carga sobre sus hombros el peso de salvar el oficio. Más que actualizarse y modernizarse, no hay que olvidar, no olvidemos lo bueno que hay, que son tradiciones mexicanas, el arte y la cultura. Sigue tocando, amigo organillero. Con imágenes de Juan Francisco Ávila Varela y una edición de Kenny Alvarado, Alberto Cardona, Meganoticias.